Bueno amigos, cuando se celebran las fiestas patrias se resaltan las costumbres de los chilenos y las tradiciones que ellos tienen en sus comidas, en sus bailes típicos, son cosas que hay que respetar, aclaro eso, hay que respetarlas. Es muy bonito, me alegra mucho haber venido, haber disfrutado y haber mostrado un poco de lo que se vive en las fiestas patrias nacionales de Chile.